Música Me llamo Pascual Guadalope y ella es mi hermana Zara Nuestros padres se llaman Pascual y Merchi Él es ciego y ella tiene una deficiencia visual del 70% Hoy es su 25 aniversario Así que mi hermana y yo vamos a intentar devolverle en un día lo que ellos nos han enseñado 3, 4, 9, 2, 1 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Mamá, papá Te presentamos No, 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 no Qué bonito Te presento a mi padre Merchi Paco Hola Entonces, ¿qué os parece si hablamos cosas y recordamos? Ay, qué bien Me lo han encargado vuestros hijos Ah, vale Sí, ahora vosotros Uno, dos, tres, cuatro A mí me recuerda cuando vas andando por por la vega de Motri Digo, cuando llegaba la primavera y podíamos estar más horas en el patio a eso, a eso, a eso me recuerda a mí también ¿Ara? ¿Hacer así? Y ahora, restregar así las manos Y bueno ¡Ay! ¡Qué me duele! ¡Qué me duele! Hace un montón de años que mi padre no va a atuadarte a gente. Y va a tener que reconocerles solo con el tacto. ¿Este quién es? Era tú. ¡Gracias! Sí, dime, Martín, que tienes un encargo especial para esta noche. Menuda sorpresa he tenido, que me han llamado dos chavales de Granada y que quieren hacerle una sorpresa a sus padres y los padres son ciegos. Fíjate qué reto para mí. Y enseguida he pensado en tu huerta, lágrimas de guisante, los tomates y las lechugas de caserío que tengas. Bien, ¿y todo? Bien, bien. Me vas a poner de este, del naturísimo. Yo pienso que les vamos a hacer reír a partir del paladar y de esos sentidos que tienen los ciegos, mucho más cultivos que el tuyo y que el mío, yo quiero que eso explote. Ellos nos enseñaron del primer día que hay dos maneras de tomarse la vida. Puedes vivir lamentándote de todo lo que te falta, quejándote por el sentido que la vida no te dio o aprovechar al máximo lo que sí te hagas. Papá, mamá, feliz aniversario. Mi primera vez tocar en una casa para gente particular así de despertarse y la ilusión. También es la primera vez que me despierto así, ¿eh? Sí. A mi padre le gusta todo, pero a mi madre el queso no... No le gusta. Pero ¿de dónde saca este coche? Mira, mira, mira qué gorda es esta. A ti me quería mucho y tenía muchas ganas de vivirla.